¡Wow! Mis amigos, vamos a hacer un dibujo más. ¿Y saben lo que me pidieron que hiciera? ¡Al coronavirus! ¿Ustedes lo pueden creer? Y bueno, yo me puse a pensar, oye, si tiene una forma bueno. Y creo que sí, porque ustedes lo pidieron, voy a hacer al coronavirus. A este padecimiento mortal que está acabando con la vida de muchísimos seres humanos y que seguirá acabando. Ni modos, están en el plan divino. Bueno amigos, ahí les va. Es un círculo primero. ¿Sale? Ok, un círculo. Ahora comenzaremos a hacerle la corona. Una corona más pronunciada como por acá. O si... Muy bien, es la corona del coronavirus. A veces tiene hasta dos, ¿eh? Por acá. Y vienen unos pequeños. Por eso se le dice coronavirus, amigos. Ligeramente vienen con unas especies de puntillas. Que son las que van a atacar al ser humano. Posiblemente se desvenga con esto, una especie de inyección que adormece el cuerpo y lo empieza a mermar poco a poco. ¡Suscríbete! 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 exactamente así es el coronavirus un patógeno griperino y con una letalidad del 95% claro está ahí está coronavirus fase 1 el dibujo oh sí por de ellos enseguida hacemos la fase 2 se ve muy loco se ve demasiado loco le ponemos sombra o cuenta así le ponemos sombra ahí está muy bien está flotando ese coronavirus amigos yeah continuamos 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 un chico